Chico, 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 chicos Acaban de poner un nuevo evento de la UEFA Champions League Luego llegó la final de Champions League Juega partidos para ganar grandes recompensas en esta última etapa de camino de UEFA Champions Ojo porque acaban de meter un evento de Champions, no lo he visto, vamos a meternos No me, no me deja meterme ¿Qué pasó? Aquí está, aquí está, aquí está, ya, ya, por fin, por fin se pudo No, no hay nada, no hay nada No es ingresa, pero no hay nada Escoge qué clubes ganarán el partido real Ojo 400 medallas Wijnaldum, Lucas, Alexander, Delalí, Allison, Rose, Orrini y Davison Sánchez Un icono aquí Vale Y un jugador más de 92 Muy vale, a ver cuántas monedas nos entregan, dos puntos Dos 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 Cuatro Vamos a escoger Todos confiamos en Spurs Todos pongan Spurs Cuántas monedas nos dan, 50 Aquí nos vendemos a tienda a ver Mil doscientos Dale, vamos a abrir un sobre, chicos Nos gastamos las gemitas que tenemos Nos gastamos un sobrecito Nos gastamos un sobrecito de monedas Perdón, de gemas Lo abrimos No, no, no puede ser Porque no puede ser No puede ser Pensé que un jugador ahí, mentira de perdido Ven Nos vamos a Juego gratis de perdido No, algo, no No, pero ya me metieron a Zanek Kilini Barrega Matuidia Ya, este sobrecito Está muy bueno para abrir Un pack Sabemos un pack gratis Y pues con este Despedimos El video Espero que les haya gustado Si quieren un video así Más breve De explicando más eventos Si es así Déjenme su hermoso like Suscríbanse para más videos Y nos vemos Hasta mañana O más al rato Si es más al rato En un directo Y si es mañana En un video de Foodgraf Hasta la próxima Adiós